¿Cuál es la mejor manera de comunicarte con tu perro? Para nosotros hablar es indispensable. Lo hacemos todos hablando. Yo lo hago. Pero hay un estudio científico, ¿vale? Que dice cómo hablarle al perro. Y me parece bastante interesante. Vamos a escuchar a una persona que nos habla de este estudio científico. Hay unos científicos de la Universidad de York. Si no me equivoco, dice de York, ¿vale? Donde nos van a hablar, nos van a explicar cómo y por qué debemos hablarle al perro de esa manera. Escuchen. ¿Le hablas como bebé a tu perrito? Nuestros perritos son súper sensibles al cambio de nuestra voz. Y según los científicos de York, hablarles como bebés ayuda a reforzar el vínculo entre nosotros. También ayudan a que aprendan nuevas palabras y tienden a reaccionar mucho mejor. Incluso les transmite calma, tranquilidad y les permite entender que se encuentran en un lugar seguro. Los perritos llegan a tener la mentalidad de un niño de entre 2 a 3 años. Por lo que hablarles como bebé no resulta nada extraño sino que ayuda a estimularlos. La próxima vez que te digan ridículo por hablarle así a tu perrito recuerda que estás haciendo algo bien para él. Ahora comparte con un papá perruno que también le hable así a su perrito. Bueno, según esta señorita y un estudio que yo no he podido contrastar pero dice un estudio de los científicos de York dice que al perro hay que hablarle como bebé. Si le hablas como bebé a tu perro, pues refuerzas vínculo. En fin, vamos a ir explicando un poquillo de todo eso. ¿Usted qué opina lo primero? ¿Es bueno hablarle como bebé? Me gustaría saber la opinión de usted. A ver, o sea, ¿lo hace bien? ¿Es normal lo que ha dicho? Vamos a ir viendo. A ver, lo primero que nos dice... ¿Le hablas como bebé a tu perrito? Nuestros perritos son súper sensibles al cambio de nuestra voz. Los perritos son súper sensibles al cambio de nuestra voz. A ver, no es que ese súper sensible sea cuál es el problema que la gente... Ay, pobrecito, así le digo... ¡Ey, quieto! Se ha asustado, se va a traumar. Perritos de cristal, mucho cuidado porque en la vida real escucharán sonidos más fuertes, ¿vale? Y si tú siempre le hablas... Bebé, uy, 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 uy. No le haces ver que hay tonos de voces más altos, que no pasa nada, que no significa que va a recibir una paliza. Si un día lo escuchas, se va a traumatizar, ¿vale? Pero vamos a ir explicando poco a poco. Eso es falso, ¿vale? Son sensibles a los tonos de voz y los entienden. Pero cuando tú le hablas así, siempre como tono de bebé, más que todo lo confundes porque su lenguaje no es ese. Ellos no hablan así. Tú no vas a ver un perro adulto decir... A sus cachorros, la madre... Esa es su manera de hablar. Que nos guste o no nos guste, es otra cosa. Que lo veamos mal, es otra cosa. Pero ese es su lenguaje, no es el nuestro. Y según los científicos de York... Bueno, aquí, esto, según los científicos de York, yo no sé si son los que venden jamón York. Porque yo no sé, no dicen la universidad, ¿no? Pero yo no sé qué científicos han hecho ese estudio, la verdad. Yo, permítanme dudar, pero yo creo que es los que fabrican jamón York. Lo digo así claramente, ¿eh? Hablarles como bebés ayuda a reforzar el vínculo entre nosotros. Según los científicos, ayuda a reforzar el vínculo entre nosotros. No necesita pasear, no necesita autoridad, no... O sea, tú tienes un hijo, háblale como bebé para reforzar el vínculo. Sí, tú tienes un perro y háblale... Para reforzar vínculo. O sea, los animales, hemos... Los humanos somos tan poderosos mentalmente, tan capacitados, que hemos transformado toda la naturaleza, ¿no? Y todo lo que hacen todos los animales está mal, lo que hacemos nosotros está bien. Actuar como torpes, como tontos... ¡Je, je, uñe, 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 uñe! Y eso es bueno, ¿no? Háblale así porque es bueno para el perro. No importa el lenguaje de los animales. El nuestro debe prevalecer, según los científicos, yo me atrevo a decir, de la empresa de jamón York. También ayudan a que aprendan nuevas palabras y tienden a reaccionar mucho mejor. Ayuda a que aprendan nuevas palabras y a reaccionar mucho mejor. Nuevas palabras. O sea, todo lo que se adiestra, hay muchos adiestradores que dicen, ¿no? Utilizan el alemán, el inglés, palabras cortas, rápidas, ¿no? Sí, plat, fus... No, es casualmente para que el perro las capte rápido, porque cuando tú llamas al perro, oye, ven para aquí, da, da, da... No, esos nombres muy largos, alargado María José de los Santos. Es decir, le pones ese nombre al perro, mientras lo llama el perro ya se fue. Porque necesita una orden clara, precisa, ¿no? Como hacen ellos, vuelvo a repetir. Cuando tú ves un perro con otro, no está... No, sí, he visto algún vídeo así de que saca el perro... Como también veo personas haciendo lo mismo. ¿Están bien de la cabeza? Estas personas que salen solas, ellas dicen... No, no están bien. Hoy día creo que sí, no nos estamos considerando que están bien. Eso ya es un tema aparte. Desde mi punto de vista, no. Incluso les transmiten calma, tranquilidad y les permite entender que se encuentran en un lugar seguro. Incluso les transmiten calma, tranquilidad y les hacen sentir que están en un lugar seguro. ¡Falso! ¡Falso! ¿Saben por qué? Tranquilidad y lugar seguro es que... Tú y yo somos muy débiles. Entonces tú le hablas así a tu perro y tu perro te ve como otro cachorrito, ¿no? Y entonces cuando sales a la calle con él, como te ve tan indefenso y tan débil porque hablan... ¡No, no, no! ...como perros que dejándose constantemente cuando sale a la calle. Mi perro es muy bueno, pero en la calle se pone, ve un perro y se pone a ladrar. Es dominante. No, es un perro que está inseguro, que como te ve a ti tan inseguro porque le hablas como tonto, entonces te ve con un nivel tan bajo y dice... Tú también eres tan cobarde como yo, estamos jodidos. Salgo a la calle y salve si quien pueda. Veo a alguien... ¡Te mato, te mato! Es ese problema cuando le hablas así a tu perrito. Sí, la verdad, no me creen. Pues ya está. La mayoría de personas que yo tengo problemas, que sus perros tienen problemas de reactividad y son perros inseguros y que son así, ¿vale? Hablan así a los perros. Están constantemente tratándolos como su bebé, como hermanitos. Y entonces cuando salen a la calle, mi hermanito nos protege. Igual que nosotros los humanos. Cuando somos pequeños, entre hermanos, jugamos y nos sentimos bien entre nosotros. Si salimos a la calle, papá, mamá, coge la mano y me voy contigo, ¿no? Porque son figuras de protección que nos brindan seguridad. Ellos nos brindan seguridad. ¿Quién? El que tiene una autoridad más alta. No el que es igualito a ti, igual de débil y bebé como tú, ¿vale? Sigamos con el estudio. Los perritos llegan a tener la mentalidad de un niño de entre 2 a 3 años. Por lo que hablarles como bebé no resulta nada extraño, sino que ayuda a estimularlo. Los perritos llegan a tener la mentalidad de un bebé de 2 a 3 años, de un bebé humano. Por lo que no resulta nada raro hablarle como un bebé. Estás hablando de un perro. Y un perro que tenga, digamos, la capacidad de un niño de 2 o 3 años, no significa que sea la capacidad de un niño de 2 o 3 años un niño humano. Porque si tú ves un perro con 3, 4 años, de edad 5 o 6 años, cualquier perro, un mestizo mismo, ¿vale? Hacen así, salen a casa y son adultos. No los quieras idiotizar al perro. Respeta al perro, por favor. Yo no sé, he estado científicos de la empresa que fabrica Jamones York, me imagino, porque no le encuentro otro sentido. Yo no creo que científicos hayan dicho esto abiertamente, desde mi ignorancia, ¿vale? Yo no creo esto, pero el final tiene algo importante, el final tiene algo importante. Los niños con mentalidad de 2 o 3 años, ¿es bueno hablarles así? Niño, ni bebé. Yo creo que no. Psicólogos y psiquiatras te dicen, no le hables al niño como idiota. Háblale bien, para que el niño se esfuerce en aprender, porque cuando ahora les hablamos así a los niños, están retrasando el lenguaje, porque no hay un esfuerzo en crecer en un niño humano. Un perro tampoco será sano, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera es su lenguaje. La próxima vez que te digan ridículo por hablarle así a tu perrito, recuerda que estás haciendo algo bien para él. La próxima vez que te digan ridículo por hablarle así a tu perrito, recuerda que estás haciendo algo bien para ti, porque a ti te gusta, ¿vale? Porque para el perro no. Y la verdad, es ridículo, ridículo una falta de respeto hablarle a un perro así, porque no es su lenguaje, vuelvo a explicar, no es el lenguaje del animal. O sea, nos estamos volviendo tan soberbios que decimos, como es un niño de 2 o 3 años, tiene la mentalidad, lo vamos a tratar igual. Pero igual de tonto que el niño de 2 y 3 años de hoy en día. Y ya te dicen, no le hables así, retrasas su aprendizaje, su capacidad de razonamiento, porque le facilitas tanto y que balbucee, que ahora tardan mucho los niños en hablar, lo cual no es bueno. No es bueno porque atrofia a su pequeño cerebro, que está en etapa de desarrollo y aprendizaje. Entonces debe motivarse y no rebajarlo. Eso es respeto. Para mí sí es ridículo la persona que dice esto. Pero este final quiero que lo vean. Ahora comparte con un papá perruno que también le hable así a su perrito. Y ahora comparte con un papá perruno que también le hable así a su perrijo. Pero, 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 claro, esto es bonito. Se escucha bien la gente. Qué linda, qué emoción, qué emoción. Y qué vemos aquí, qué vemos aquí. Envíos pet. Para venderte productos. El perro es una mesa con gestos. Venderte cositas. Pues yo te dije, el perro es tu hijo. El perro es una personita que necesita comer un pañuelito, servilletas, sus sobreritos, en fin, su ropita y todo. Entonces te meten esta idea en la cabeza, que el perro te entiende, que necesitas ser un bebé porque tú quieres tener mi hijo, mi hijo. Y ahora te dicen que tener hijos es de tontos, hijos humanos. Entonces, es un perro. Y suples tu carencia emocional, esa carencia de darle cariño a un hijo humano. Y se la das al perro. Y te vendo productos a través del perro y te digo que el perro siente así. Y si le hablas así, donde tú te sientes bien porque liberas esa emoción, tu perro será feliz. Perros de cristal, perros atontados, perros traumatizados, perros con miedo. Recuerden, un perro inseguro, que en la mayoría, temerosos, así, tiene un dueño que es su hermanito. Al igual, no es protección. Y muchos problemas de rectidad vienen por eso. Porque no tienen un guía, no tienen un líder. Tienen un dueño que se presenta ante su perro como... Y juegan así como hermanitos. Peligros de conducta y comportamiento más adelante. Pero sí, dependen del producto. No sé qué opinan ustedes. Los científicos de la empresa que fabrica Jamón York, porque yo no creo que sea la Universidad de York, han dicho esto. ¿Ustedes creen que es cierto? ¿Qué les convence? ¿La explicación mía? ¿O la de esta persona? Me gustaría saberlo en comentarios. Yo, en lo personal, el mejor consejo que les voy a dar, dejen que la naturaleza los olvide. Nos vemos en el siguiente vídeo.